Patro, por usted Guayeto, el país mío. No quiero dar un par de puertos. Este es un amigo mío que vive por ahí. Se va a hacer del ping, Guayeto. Vamos a pasar. Gracias por ver el video. Hola, bienvenido. Hoy les voy a mostrar cómo se ve la calle en la mañana por aquí. Manhattan, Manhattan. Bueno, más el Bronx. Te voy a enseñar porque el Bronx es un poquito por el agua. Vamos a ver, esa es la que? Vamos a ver la obra. Es las 10 y 56 de la mañana. Vamos a ver qué tal. Estamos aquí en la bicicleta. Vamos a mostrarlo un poquito. Hay una gente que tiene que ver. Vamos a pasar. Vamos rápido con el Swamponson. Vamos a pasar. Tengo mucho que no les traigo contenido a ustedes. Yo decidí sacar la cámara hoy. Medoña. ¿Cómo estás? Marito. No me hizo caso, no me hizo caso. Déjame ver. Maestro. Bien. Déjame saludarte al mundo. El primo. Tranquilo. Ellos me saludan como se me conocen. Dame otra gente. Maestro. Tranquilo. A la gente le gusta que lo saluden. La fresco. Miren en qué ando. La bicicletica. Me saludó, me saludó. Qué bacano. Vamos aquí. Miren el Yankee. El Yankee Stereo. A ver si puedo meterme ahí. Te voy a enseñar un poquito lo que es Yankee Stereo. Miren. Esa es la entrada. Número 2. Lo voy a buscar en Google. A ver de qué se trata ese sardín. A ver dónde lo han puesto. Porque ahí está. Tienen que haber puesto en algún lado. O tienen que haber puesto en algún momento. Todo lo que va a aparecer en la televisión. Miren. La manzana. La gran manzana ahí. Y la etapa de la libertad del Yankee. Vamos a ver. Yo lo voy a buscar en internet. A ver si aparece algo de eso. Vamos a ver. Y luego enseñé un poquito por dentro. A ver si se puede ver. Yo creo que hay una parte. Si está abierto. Hay una parte que se puede ver adentro. Vamos a ver. Esta es la entrada principal aquí. El Yankee. A ver si se puede ver un poquito allá. Si. Mira. Se puede ver un poquito allá. Ahí está el Yankee. Un poquito. Ahí. Se ve un poquito allá adentro. Por allá. Se ve un poquitito. Se ve el trabajo más por ahora. Ya estoy bien. No. No. Maestro. Por usted igualito el pan es mío. Por aquí? Igualito igualito. Yo lo vi de lejos y esperase. Progreso acá. Ahí es donde él vino. igualito maestro de allá de santo domingo guillafaro santiago igualito oye lo mismo el 52 no 50 y como 57 por ahí algo así pero en la cita blanca los panos blanquitos la vaina tranquilo igualito yo tengo 65 65 aportó para tener 40 pero ahora va a correr dos vueltas yankees no quiero dar un par de vueltas caminando y yo siempre vengo claro no y le da la edad claro si soy que hay que mantenerlo bajito como ayer se le da ya y va a esa manera no sin fuerza a veces claro y va para arriba y usted viene caminando de muchos años viviendo aquí o mi familia vive aquí ok de qué familia eres tú no es que mi familia ni conocida es apellido de que es mi oiga sí la familia chiquita sánchez yo tenía un amigo mío que era de dónde era apellido sancho era yo nunca yo nunca salido mucho por el santo domingo yo nunca salí mucho dije para campo y siempre mantuve siempre la ciudad porque mi familia estaba en la ciudad para de parte de padre y madre conocían primos y cosas que estaban en campo así pero yo nunca tengo yo tengo un amigo mío que vive por ahí leonardo 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 no hay todo es blanco es que es difícil imagínese y viví aquí o sea no viví en esa área en esa área para allá si es que hay tanta gente que viene por aquí que uno no sabe tú me viste a ver que vivía para allá no sé yo vio para acá arriba para acá arriba como blanco tal vez a lo mejor lo he visto si no me cuenta oye si usted viene por ahí caminando y se descanse después se va usted yo vengo yo me paro a las 12 claro claro y el gimnasio no va para el gimnasio si supiera que no pero me gustaría que al gimnasio ustedes hacen un chino de fuerza ahí se mantiene si no es que tiene que ponerse fuerte a levantar pesas claro claro hay mucha magia claro no es que no no nada más usted no tiene que ponerse fuertísimo sino fuertales a los músculos claro un chile de pala a hombro si claro si en un gimnasio hay mucha maquina si no eso es bueno también porque usted tiene un poco de fuerza si se va a caer por lo menos que van de agarrarse no ya bueno usted tiene un poco de músculo claro que si claro que si eso es bueno es importante ya lo sabe pero para eso es que está levantando pesas si no hay que levantar mucha mantenerse saludable ya si mientras usted tenga un chino fuerte que usted diga tengo un trompón si ya usted está bien hay veces que el problema se levanta débil si yo es joven a veces me levanto de querer ir para gimnasio una vez uno mira que yo por lo menos yo por la mañana me siento como pesado si eso pasa si pesado quiero que la gente la cambie pero como tu dices no haciendo ejercicio tú ves uno se mantiene bien claro así es así es tiene energía para salir claro claro maestro podemos llegar yo siempre estoy caminando por aquí cualquier cosa yo lo veo yo lo saludo telemaestro cuídese usted ve a la gente saluda sin problemas un hombre ahí no me conocía y me paró me paré a hablar y me habló tranquilo como que somos amigos de antaño eso a veces eso a veces no es posible en algunos países de nosotros crees que tú lo vas a robar o algo así pero voy a pasar otro día a ver si lo encuentro a ver qué tal a qué hora es que lo pase ahora mismo son las 11.39 espero día a ver si paso a ver si lo encuentro por ahí usted trae agua maestro venga usted corrió mire agua aquí a ver a ver si me lo encuentro gente bueno hasta aquí el video de hoy si le gustó el recorrido solamente tiene que darle like y suscribir yo sé más o menos si te gusta o no te gusta y si te gusta más de la cuenta tú nada más tienes que comentar tranquilo como que no ha pasado nada comentar así que me despido este nuevo video el aguacate es una fruta es potasio eh es potasio como